El transporte en Mercedes es una línea comunal y lo da el municipio, ¿está bien? Es el poder concedente. La empresa que estaba trabajando en esto, tengo entendido, presentó la quiebra ayer. Si entró, no entró, no sé, ya está la jueza que es la que determina todo eso ya. Me tiró un candado, todo lo demás. Bueno, ahora lo que resta es, tengo entendido que se va a decretar la emergencia del transporte y que se van a hacer los pliegos para una nueva licitación. Ahí va a estar, es un tiempo que vamos a tener que tratar de, bueno, alguna otra empresa que esté interesada o más, por lo menos, para que presten servicio una determinada cantidad de meses hasta que se puedan firmar esos pliegos. Se han hecho gestiones por todos lados. Acá, este es un tema de la ciudad, así que no es un tema de partido ni mucho menos. La primera reunión la hemos tenido con la gente de la UTA y los trabajadores. La preocupación, y esto hay que separar dos situaciones. Una es la situación de la empresa y otra la situación de la prestación del servicio. La situación de la empresa, todos la conocemos, ahí se están acordando instancias legales que las está haciendo la municipalidad, una con respecto a la intimación a la empresa para que siga prestando el servicio por carta de documento, que todos sabemos que es una formalidad porque no lo va a hacer. Lo segundo es la declaración de una emergencia sobre el tema del transporte público de pasajeros, lo que nos permite a todos, concejales, intendentes, a tomar determinadas medidas. En todo el análisis que hicimos con la gente de la UTA, hay una posición de la UTA, que era un pedido que habíamos hecho hace unos días, de contactar empresas para ver si podemos encontrar una alternativa a una realidad que es la que conocemos todos por parte de la empresa. La UTA se va a estar reuniendo hoy a la tarde con alguna gente para ver si realmente alguna de las empresas que están cerca, llámese el 57, Transporte de la Plata y otras dos que las mencionaron ellos, que las conocen, van a tener una reunión hoy a la tarde, vamos a tener alguna información mañana. El transporte en Mercedes, el poder concedente es la municipalidad y son ellos los que van a decir cuando va a arrancar o no. No, lo que tengo entendido de la reunión, que ya excede al tema nuestro, es como comentario, es que estaban viendo la posibilidad de poner algún tipo de servicio contratado o algo para salir, como emergencia. Eso es lo que yo escuché, pero les quiero aclarar, no depende de nosotros. Eso es lo que hablamos con Carlos. Paralelamente a eso, hay una ofrecimiento de una empresa local, la empresa COSI, que plantea una alternativa. En el marco de esa alternativa, y estamos hablando de todas las cosas que son viables legalmente, se le ha planteado a la empresa una situación en prioridades en la emergencia y que no es menor el tema de los chicos que van a la escuela. Como prioridad, uno. Eso desacomoda a toda la familia y todos los sabemos. Le hemos hecho una propuesta a la empresa para tener respuestas hoy a la tarde. Que es la que tenemos hoy y ojalá que a la tarde aparezcan tres más. No lo sabemos. Las gestiones se están haciendo, se hicieron telefónicamente y se van a hacer a la tarde. Para que la empresa COSI nos preste, en principio de acá hasta que empiecen las vacaciones de invierno, el transporte para los escolares. La situación del personal. Y la situación del personal, como cualquier empresa que está en quiebra. Cerró y estamos al lado de afuera. Como gremio te puedo decir que como las que vienen son otras empresas que están en el transporte, ponemos un montón de condiciones. Por ejemplo, que cumpla el servicio con los mismos trabajadores que estaban, que reconozcan la antigüedad y un montón de cosas gremiales que pedimos nosotros. ¿Qué es lo que estamos esperando hoy? En principio, marcando esto de las prioridades. Una respuesta principalmente de acá hasta que empiecen las vacaciones de invierno, que nos va a permitir en estos días tener respuesta de las empresas de Buenos Aires, tener respuesta del juzgado con respecto a la situación también de la empresa que se ha presentado en su propia quiebra. Solucionar en principio esto. Si surge, que es el transporte de los chicos, de los chicos. Si surge una alternativa nueva de las reuniones que el sindicato tenga con las tres empresas que va a mantener reuniones hoy a la tarde, nos volveremos a juntar, está establecida esa situación, y buscaremos cuál es el segundo paso partiendo de la emergencia. La presencia de Ocarco, un empresario que tuvo la concesión, que fue convocado por el Intendente, según nos dijo, al ingresar. ¿Cuál es la razón? Mirá, esas preguntas se las tiene que hacer el Intendente, que es el que hizo. Yo desconozco todo eso. Lo que se hizo, que con toda la mejor voluntad, lo que nos dijo nosotros, que iba a tratar de poner servicios contratados, como si fuera un transporte escolar, no sé. Y creo que también lo que escuché es que una de las prioridades que tenían eran los chicos, las escuelas y eso. No van a prestar el mismo servicio que estábamos prestando hasta ahora, pero es todo hasta que se hagan los pliegos. Se tiene que decretar, no es un tema que uno lo dice y ya está, el Intendente tiene que decretar la emergencia, y eso es todo un tema de eso, digamos, ¿no? Con los empleados estuvimos muy en claro que hay una situación de los trabajadores que tiene que ver con la regularización total del servicio en el marco de una emergencia, hasta que tengamos la posibilidad de que ojalá se presente gente a una licitación. Eso lo saben los trabajadores, hemos estado justamente, por eso tuvimos tanto tiempo, porque lo que nos preocupa, por supuesto, prioritariamente es el tema de los servicios, secundariamente el tema de los trabajadores. Esto se quedó acordado con los trabajadores, saben de que nosotros tenemos que salir de la situación haciendo los caminos que tengamos posibles de llevar adelante y que los podamos cumplir. En esto ha habido voluntad de los trabajadores, voluntad del gremio, y ahora estamos con dos canales abiertos, que hemos gestionado todos los que estamos acá, respecto a las nuevas empresas, dispuestos a modificar condiciones, adjudicar directos en la emergencia por un tiempo prudencial, hasta que se llame una licitación, que no hay otra forma de adjudicar. Todo eso se lo ha llevado, no solamente el sindicato, sino los trabajadores, y en donde cualquier licitación que se establezca, la prioridad la va a tener aquella empresa que incorpore a todos los trabajadores. ¿El sindicato tiene que actuar a partir ya de la quiebra en el sistema judicial? Es un reclamo de los trabajadores que lo podemos llevar adelante nosotros, pero otro tema, nosotros con los intereses es la fuente de trabajo, y como va a venir otra empresa acá, la condición nuestra como gremio es que sean los mismos trabajadores, en lo personal yo también quiero que tengan las mismas condiciones que tenían, o sea, antigüedad y todo lo demás, y los compañeros están sin cobrar también. ¿Los subsidios? Bueno, estamos ante una situación de emergencia, de crisis realmente muy grave, entonces en este marco lo más sensato es la unidad, a pesar de las diferencias, tratar, como dijo el Intendente, de a partir de mañana restablecer un servicio con una prioridad, que coincidimos todos, que son los chicos que van a la escuela, y bueno, y seguir trabajando a fondo para dar una respuesta a todos los sectores, a los trabajadores, hay zonas que están muy alejadas, la zona de Goblan, La Verde, Tomás Jofré, y que bueno, los trabajadores necesitan venir todos los días a Mercedes, a hoy es esto, la voluntad del Consejo Deliberante es estar en estado de crisis y de alerta permanente, y poder en conjunto hacer gestiones para buscar solución al problema, no solamente de los chicos, sino del conjunto de la población de los ciudadanos. Yo te digo esto, hoy le estoy diciendo, la única conversación que estamos teniendo en este momento con la empresa COSI es para ver si encontramos una alternativa al transporte de los chicos que llevan a la escuela. Eso hasta tiene un plazo, porque estamos al 12, 15 de julio, que estamos en vacaciones, también es una situación. Lo que digo es, la primera respuesta que estamos esperando, que la vamos a saber hoy a la noche, para ver si tenemos una solución aparte del problema, parte del problema, por una prioridad que hemos establecido en la realidad de elementos que tenemos, la vamos a tener hoy a la tarde. Vamos a comunicar oficialmente esa situación. En el medio, paralelamente con esto, se empiezan a hacer gestiones para la solución integral del tema. Entonces decirle lo que nos pregunta a la señorita, es imposible decírselo ahora. Esa herramienta debe ser referendada por el Consejo Liberante y he tenido la colaboración de todos los bloques para reunirnos, ni bien esté efectuada, ya tenemos una sesión extraordinaria convenida, mañana a las 10 de la mañana, para darle esa herramienta al señor Intendente que no tiene en este momento y él poder hacer la contratación de los servicios de emergencia a la empresa COSI. ¡Gracias!